¡Suscríbete al canal! Mucho más de este lugar que realmente es soñado. Ahora sí seguimos con el programa y seguimos con nuestro espacio internacional y llegó el momento de compartir con todos ustedes el viaje que realizó Agustina al sur de Chile. Es la última nota que vamos a compartir con todos ustedes y vamos a disfrutar del Glaciar Montt. ¿De dónde sos? De Suiza. Ana Leiditz o Ana Laura. ¿Qué te pareció este lugar? Acá la naturaleza es muy verde, muy salvaje. Es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Bueno, y antes de irnos de Tortell vamos a hacer una expedición muy larga. ¿A dónde vamos? Vamos al Glaciar Jorge Montt, Campo de Hielo Sur. El principio del Campo de Hielo Sur. El primer glaciar visible desde el Campo de Hielo Sur. Tenemos cuatro horas de navegación. Vamos a unos seis nubos más o menos. Vamos a ir bastante calmos a través de fiordos y canales. Vamos a ver algunos ventisqueros a la distancia, pero el más importante que vamos a conocer hoy día es el monto. Ya se empezaron a ver los primeros icebergs. Los primeros hielos son impresionantemente grandes. Hice muchísimo frío. Y si no fuera por esta estufa, te digo que no sé cómo estaríamos todos amontonados. Estamos llegando al Glaciar Montt. Ha sido un día frío. Hay un poco de penumbra. La nube está bastante baja. Entonces, nos impide un poquitito acercarnos a la pared glaciar que está hacia allá. Y ahí hay mucho hielo. Mucho hielo flotante. Lo que es peligroso para la embarcación y para los motores. Nos volveríamos nunca. Estamos en la cercanía de Caleta Tortel. Caleta, el señor, lleva el nombre de este navegante francés que ayudó en la independencia de Chile, apoyando a la Armada de Chile y en esos tiempos a Lord Cochrane. Este tortel fue una especie de pirata atacada a los barcos españoles en ayuda de los barcos chilenos. Después de una travesía de cuatro horas y media, llegamos a tierra firme. Al fin. El glaciar se encuentra escondido un poquitito detrás de este manto de nubes. El glaciar Jorge Montt es uno de los brazos del campo de hielo sur. Lleva el nombre en honor a uno de los primeros presidentes de Chile, de la independencia de Chile, don Jorge Montt. Y los invitamos a venir. Es una travesía hermosa. Vamos a bordo de una embarcación de Caleta Tortel, la Mordelón, que nos ha traído muy cómodamente hasta aquí. Aquí vamos a hacer un pequeño brindis con hielo milenario, con un buen whisky. Whisky on the rocks. Whisky on the rocks. Para salir un poquitito de este frío que hay aquí. Igual ahora que es eso, el viento está mejor. Está bastante mejor. Más disfrutable. Un ancho de Mordelón hace este brinde en esta copa de hierro. ¿Qué es esto? La carita. ¡Tome whisky on the rocks! Brindé tanto que me costó el viaje frío. Con hielo terno. Pero lo probé. Muy bueno. Salud. Hielo milenario. ¡Toma! Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Jara. Soy el patrón de la lancha Mordelón. Hago recorridos de tu vistas acá. Les voy a contar cuando yo tenía ocho años. El ventisquero jorgemol. De esa isla que ven al medio, negrita, estaba mucho más allá. Estaba derecho. Y al menos 30 años pueden ver como se retiró el glacial. Ahora eran unos 5 kilómetros. También pueden ver la marca de hielo de donde iba la barra de hielo del ventisquero jorgemol. Para allá. Todo lo que está pelado, está quemado por el glacial del hielo macizo del ventisquero. Esta travesía empieza a ser yo creo que de fin de noviembre hasta la primera quincena de marzo. El tema turístico se abrió principalmente cuando se inauguró la carretera. Porque antiguamente solamente se podía llegar a Tortel a través de Avión. Después a través del NAR desde Puerto Adén. A partir del año 2001 se abrió la carretera y entonces empezó a aumentar el flujo turístico. La carretera de Tortel fue declarada en el año 2001 como zona típica. Por la singularidad de su construcción. Por lo regular del terreno es imposible construir caminos, construir calles. Entonces en este caso con la materia prima que es la madera se han construido estas pasarelas. Hoy en día llegan a aproximadamente 7 o 8 kilómetros de extensión. El municipio tiene una página que es www.municipalidadetartel.cl donde ustedes pueden encontrar información más detallada de los atractivos, de los servicios que encuentran en la comuna. Mientras nosotros almorzábamos acá en la playita de piedra, los hielos, los desprendimientos del glaciar fueron cediendo y cubriendo todo este lugar. Y ahora parece que está bravo para salir. ¡Gracias! Música